Bueno, bueno, bueno. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro partido más de nuestra querida competición. Por ahí voy con una risa ya. ¡Hostia, que vaya energía! Knights of the Storm, jornada 9. Primer partido además de la semana, ¿eh? Menos mal que está aquí Tamer, que es el que lo pronuncia bien. Sí, porque si no... Es que veo ahí que hay una ligera complicación cuando le toca otro. No, es que la próxima vez que pongamos elegir un nombre de torneo va a ser en castellano por mis pelotas. ¡Ext castellano! Lechugas de la tormenta, como decían hace poco. Bueno, bueno. Partido que enfrenta Hoxsen contra Manda. Manda ha picado a Azmodan, José Naguldan. Y bueno, estamos en la jornada 9. Ya se ha encerrado el mercado de fichajes. Y en el caso de Hoxsen hubo un cambio ahí de caezas por Azmodan. Y en el caso de Manda, Sonia por Zagara. Así que bueno, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo. El fichaje de Azmodan ha sido... ha sido bestial. Ha habido muchas expulsiones de caezas, pero mogollón de equipos han fichado a Azmodan. Y es que este bot se porta... Pues hombre, comparando la media de las cosas que hacen los bots, este la verdad es que se porta de sobresaliente. Yo creo que al final del torneo vamos a tener que echar una votación para ver quién es mejor. ¿A Azmodan o...? ¿Mejor para qué? ¿Mejor especialista? ¿Mejor ese asesino? ¿Mejor? Ah, pues sí, sí, sí. Mejor eso, sí. No sé si no nos cambian antes las categorías estas. Que han dicho que las van a cambiar, pero... No sé yo qué decirte, ¿eh? Yo votaría de MVP a Reynor. Reynor es la polla. Reynor es bueno, sí. Yo lo echo de menos también a mi equipo. Lo detuve. Y ojo, porque Azmodan Reynor ahí arriba... Pero fíjate qué sustain tiene Reynor. Vamos a ver el enfrentamiento, a ver quién es de MVP de verdad. Si Reynor va a mover. Bueno, pues en medio tenemos una disposición de tres contra tres. Abajo Zagara... Se ha quedado sola, de momento. No sé qué ha pasado, Shul, se ha debido de ir calentito, ¿no? Frente a Zagara, porque... ¿Para qué va qué? ¿Para qué va qué el bot? Es que un especialista melee contra otro que sea de rango, pues... Sí, de todas maneras, a Zagara le cambiaron unas cositas, porque al principio era como que súper demoledora, ¿sabes? Que no había tíos que le hiciese frente en los primeros niveles. Y aún así lo que le han cambiado, bueno, habrá algunos héroes que sí le pueden plantar un poco de cara, pero aún así. Reynor se va a ir muy calentito de ahí, pero fíjate. Curita de Malfurion, más su propia curación, y Uther, fuera. Sí, ha llegado Zagara para apoyar al equipo. Sí. La verdad que ahí está bien. Ha habido un cambio de líneas ahí, no sabemos si motivado o... O bueno, o cosa de los bots. Se ha subido Vulcano, que quizás aguante un poquito mejor ahí a... Almodan. Que va, si Reynor le ha partido la cara, Almodan se ha tenido que ir a base. Sí, sí, ya lo he visto, pero... Pero bueno. Pero Reynor también estaba bastante tocado, ¿eh? Que si en el momento ese, al principio, si en vez de tirar la bola a los minions, se la tira a Reynor, es capaz que... De matarlo. Y lo que sí que estamos viendo es a Yosen bastante echado para adelante. Sí, 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 fíjate. Sí, sí, sí. Fíjate. Son muy buenas, pero claro, si pillas a la gente en línea son mejores. Bueno, equipo azul, equipo rojo. Ambos se sacan los campamentos Easy. Así que va a haber ahí un duelo de gigantes. Pero... Bueno, a ver... Manda saca un nivel. Incluso se le haces. Esos Azmodanes... Si a lo mejor... Echan una ayuda ahí a la línea inferior para dar ventaja a algún gigante. A algún grupo de gigantes. Pero bueno, mientras que se ha sacado el hard, por si es Azep, eh... Manda va a sacar unos cuantos disparos de arriba. De abajo, yo creo que se va a quedar ahí. Zagara intenta escapar como puede y va a escapar, va a escapar. Que dispara de Reynor, le ha salgado al culo. Y ahí se van a quedar para defender. Pero mira la cantidad de daño que... De Yose. Fíjate, claro. Es que... Al carré. Y ahora se cura con Vulcano ahí. Fíjate. La verdad que Gul'dan... Presiona ahí también al fuerte. Momento de... Eso es. Coger el... El templo. Y abajo... Pues no sé muy bien que ha pasado, pero los dos gigantes... Azules... Están vivos. Y eso... Pues hombre... Si, porque tenía el apoyo de... Es que no he llegado... La última vez que he quitado... La última vez que he quitado... Vale, vale. Es que la última vez que he quitado la pantalla no he visto ahí ningún apoyo. Por eso lo he dicho. Que sería clave. Si, tenía un bichejo que ha muerto hace nada, vaya. Pues esa es la diferencia. Es la diferencia. Azmodán rojo. Baja ahí a hacer un poquito de... De línea. Línea de medio. Y mientras tanto, pues nos situamos en nivel 7. La cosa bastante igualada. Una baja contra dos. Ahí podemos ver los talentos. Y una pequeña... Bueno, pequeña. Casi grande. Teamfight. Porque va a haber 5. Del equipo azul. Que rey no se va de ahí. Pero... El equipo azul le ha salido bastante perjudicado. De esa teamfight. Si. Fíjate ese bolazo ahí. Ah. Que builds han cogido... El Azmodán. Sobre todo me interesa el Azmodán rojo. Porque bueno. Otro es humano. Así que... Maestro de la destrucción. Los mercenarios infernales. Y la marcha del Picado. Ahí va. Fossen. Fossen todavía no ha cogido talento. Lo malo que el Azmodán de Joseph se lo está haciendo a rayo. Yo creo que renta más el de bola. Y un talento que va a ser clave en el 10. Es el de los Vulcanos. Porque claramente el Bunker es muy superior a... Sí. A la combustión. Los Bunker normalmente lo sueltan cuando se ven en un momento de estrés. Y que lo aproveches mejor o peor. Pues bueno. Ya depende un poquillo de... De... La propia situación. Pero la combustión... Es que hay veces que se falla. Hay veces que la lanzan y... Y no alcanzan a nadie. Ahí como van los Vulcanos de builds. Estimulantes por un lado. El otro también. Van iguales. Van iguales. Ah mira. Fíjate. Pues... Esto también es raro. Porque pocas veces... Tenemos a los mismos bots enfrentados que se cogen la misma build. Y de momento van iguales. A veremos si... Que dice José Loja. A ver si cambian en... En la elite. Buen momento. Ahí arriba. Por parte de Manda con ese Har. Aunque le queda... Bueno no. Sí, sí. Pensaba que quedaba... Solo el mago y otro. Pero no. He visto mal. Está todo. Todo el Har. Con la armadura que da ahora... De ese mago. Desde hace ya unos meses. Se adquirieron los cambios en los caminos. Y además Vulcano se ha quedado arriba. Para pusear. Sí, le va a tirar. Vamos. Sí, sí, sí. Y Zagar además se ha quedado en medio. Se ha repartido los bots ahí. Bueno, va a ser un cambio de más puseo por todos los disparos del templo. No sabría decir si... Fíjate Zul. En medio, eh. Mira, mira, mira. Y... ¡Uy! Madre mía, cómo se ha ido Zul. Una alegría para Hosem si está viendo a ese Zul como... Se acabe la fauce Zagar. Tenemos nivel 10. El Charco Oscuro. Solicitar Bunker. Sueño Crepuscular. Las fauces, como decía Lolo. Y los Asaltantes. Los Asaltantes. Las otro bot están muy bien. Los Asaltantes contra Tela. Es decir, contra el Gul'da. Cuidado, eh. Claro, pero es que... Por eso es que el Iperion da todo. Pero los Asaltantes, bueno. Hay que tirarlo a un objetivo débil. Se lo tiras a Vulcano y... Bueno, pues... Hablando de Vulcano... No sé en qué partida fue. Creo que es la de... La de Lolo contra Aroel. Que el... El... Lanzaba el... El reino. En los... Los dos bichejos. Eso ahí se cargaba fácil a Aroel. Jajaja. Bueno, por el otro lado. Solicitar Bunker. Tenemos exactamente la misma Vul. Seguimos con los... Con lo mismo. Vulcano. Cosa rara. Esto que yo recuerdo nunca se ha dado. Invasión demoníaca. Magos esqueléticos. Escudo divino. Y horrorizar. Pues ojo al combo de horrorizar con unos magos, eh. Porque... Si los horrorizas. Ahora ir a... El juego de palabras. Para... Una determinada dirección. Y ahí está el Sol bot atento para lanzar a los magos. Y... Cortarles. La retirada. Mucha presión por abajo. Malfurion y Reynor. El Sol está defendiendo y puede contra eso. Y contra otro más. Lo plantea. Y yo creo que Hosen va... Apretar ese fuerte. Aunque no esté situado. Bien. Para... Los templos. Porque Manda va a coger. Por lo menos los primeros disparos de medio. Los va a coger. Fíjate el Vulcano ese. Que... Que está ahí dando vueltas. Ahí en medio. No sé. Bueno, tal el templo. Van a tener que hacer una apuesta en común. De... De los clics que hay que dar. Porque yo hay veces que me vuelvo... Obviamente loco. Eso es que le ha... Eso es que le ha piqueado con la G. A... Al templo ese en concreto. Y ya estaba ahí preparado. Sí, claro. Claro, claro. Pero el objetivo aún no había salido. Era lo que me extrañaba. Que estaba ahí el tío... Bailando. Sí. Si no está el objetivo. Si le da. Va el tío al sitio. Que yo lo he probado eso. Ajá. Ajá. Bueno, pues nada. Eh... Templo y templo. Vamos a ver ese Vulcano Azul. Que... Como se encabrone mucho. Pues hombre, al final... Va a salir escramentado. Templo de abajo ya está... Ni quitado. El de medio también. Reparto de disparos. Pero... Un nivel... Casi dos arriba, manda. Sí. Y dos fortalezas más. Y mucho puseo. Eso es. Y bueno, tengo ahí el teléfono de casa. Pero no lo puedo coger. Porque estamos aquí en Knights of the Storm. ¿Dónde estamos? Pepe, díselo tú. Joder. Caballeros de la Tormenta. Jajajaja. ¿Qué pasa, maricones? ¿Qué pasó? Está tan emocionante esto que... Que cualquiera se le van a coger el teléfono. Así que... Ya te llamo a ti. Seas quien seas. Mira a los asaltantes ahí como... Como iban. Pues... Ojito, eh. La Teamfight. Se ha saldado con tres bajas. Algo que era de esperar. Casi por el nivel. Hemos visto ahí un Bunker también. De Vulcano. Manda ha matado a Fosen. Que se estaba retirando. Ha metido un volar. Y mira Vulcano tirando de piedra ahí. Haciéndose el Easy. Y ha tirado de piedra con toda la vida. Cuántas cajones Vulcano arrojo. Señor. A ver, Fosen ha ido a chequear el boss. Está pidiendo ayuda. Eh... Bolazo. Para decir... Estoy aquí. Me llamo a jugar. Lo malo de ese volazo. Y volazo. Y volazo. Y otro volazo para... Y ojo Vulcano. Que hace de la suya. Se empieza el campamento. Bueno, en este caso el boss. Hosen se ha metido ahí. En primera línea. Se ha comido unas raíces. Se ha comido unas auces ahora. Que han vuelto también a Ulcer. Solo está aguantando ahí. Lo que no está escrito. Pero claro. Fíjate, fíjate. Bunker. Que se van a comer el stun del boss también. Madre mía. Es que ha pasado algo interesante ahí, eh. Ha pasado algo... Pues mira. Que los Vulcanos son muy buenos. Pero... Siempre que pasan... Por los campamentos. Está por iniciar. Y una cosa es iniciar. Un campamento y otra. El jefe. Ese inicio... Ha hecho que también... Creo que... Es que... Lo que ha pasado es que... Josin ha ido a petar... A pelear contra el otro equipo. Y el boss se ha quedado en el boss. Se ha quedado solo. De todas maneras... Ha habido unas fauces ahí de Zagara. Muy, muy buenas. Pues doble templo y boss. No sé yo qué decirte. Sí. Esto... Esto huele muy mal. Manda reparte a sus efectivos. Cuídate. Se podía arriesgar incluso a hacer el Zagara mismo. De hecho ese Vulcano... Mira cómo lo empieza. Ahí está. Vulcano lo empieza y se va. No es de terminar las cosas. No, no. No ha sido mala defensa. Mira Vulcano azul. ¿Qué hace? Espérate que es que... Es que incluso se va a ir. Y ojo. Vale. No, no ha pasado a... A mayores la cosa. El templo de arriba se ha quedado... Se ha quedado con los últimos disparos, ¿no? Sí. Los últimos. Ah, bueno. Que Reynor ha muerto. Vaya. No me he dado ni cuenta. Ha muerto con el templo entonces. Joder. Cuatro nivelazos. Madre mía. Qué complicado es todo. Van ahí a esa Team Five favorable. Se van a llevar a Zagara por medio. Le ha caído ahí de todo. Modan rojo muy tocadito. Malfurion anda por ahí. Cuidado, Fosin. Cuidado. Raíces. Raíces. Están muy tocados. Sal de ahí. Escipión ha abandonado la partida. ¡Oh! Qué bolita. Qué bolita para Hosen. Y esto, amigos... Pues vamos a ver. Yo creo que habría que pusear. Y terminar. Pero bueno. Vamos a ver qué decide. Manda. Tiene todo bastante favorable. Vulcano rojo ha empezado el campamento. Y esta vez se ha quedado ahí. Sula se está pasando un poco canutas. Se lleva el stun. Se lleva de todo. Y cae. Azmodan contra Azmodan. Y ese Azmodan también va a caer. Y bueno, poco a poco. Ha ido asegurando... Más la partida. Pero Vulcano se saca a Elisi, eh. Factor importante. Lo ha empezado y lo ha sacado. Bueno, Reynor sufriendo mucho daño. Pero ahí ya hay catapultas. Hay unas fauces que vienen otra vez aquí a marcar la diferencia. Se me escapa de milagro. Mucha presión ya sobre el núcleo. Minions. Daño de todo. Y salvo un milagro. Esto va a ser partida para Manda. Ya se podría ahí coger el templo si quisiera. O sea, era imposible. Era imposible. Imparable. Bueno, 11-4. Al principio ha estado bastante igualada la partida. Luego se ha ido decantando más para el lado de Manda. Y la diferencia de niveles, pues al final, ha hecho de las suyas.